¡Suscríbete al canal! ...dando cuenta de lo que está sucediendo diariamente y no con una música como esta, sino los helicópteros, me imagino, las bombas, los drones contra el pueblo palestino. Pero bueno, sirva esto de comienzo para presentar a nuestro querido Rafael Arayamari. ¡Buenos días, Rafael! Pico, qué gusto saludarte. Federico, buen día. ¡Buen día, abrazo! Estoy contento, feliz con esa canción maravillosa de la artista tunecina Emel, que ella fue un símbolo en la revolución que terminó con la dictadura en Túnez. Entonces, es muy emotivo realmente y es una canción preciosa, además de la música y la letra que ella tiene, es simplemente excepcional en toda su creación. Realmente extraordinario y fue muy emotivo escucharla en la apertura que hicieron de este comentario. Y bueno, los vascos marcan camino, Pico, qué vamos a hacer. Son extraordinarios la solidaridad del pueblo vasco. Si tú vieras ahora que se corrió la vuelta de España en ciclismo, cuando pasaron por el país vasco, llenaron de banderas palestinas porque venía el equipo israelí, y que se tuvo que cambiar el nombre y no usar un solo símbolo israelí en su vestimenta para decir que corrían en representación de ese país. Entonces, se tuvieron que pasar escondidos a lo largo de toda la carrera porque, además, no solo ahí, sino también en los accesos ya próximos a Madrid, volvieron a aparecer cientos de banderas palestinas como muestras de respaldo y de solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Eso fue realmente emotivo. Y los vascos, por encima de todos, ahí te diría, en la solidaridad, de hecho, ellos, a través de sus organizaciones sindicales, con las cuales yo tengo un estrecho contacto porque nos encontramos y nos conocimos acá en el Congreso de la CTA Autónoma, con Cachorro Goloy, establecimos un vínculo realmente muy fuerte y tenemos un intercambio permanente de todas las actividades que ellos realizan por Palestina, que es un apoyo absolutamente incondicional. Yo creo que cuando los pueblos están unidos por pausa y lucha de liberación, no hay nada que los detenga a pico. Entonces, además, me hace acordar que los representantes de los sindicatos vascos, desde el comienzo de la fundación de la CTA, de la que yo formé parte, vinieron, cuando la CTA era unificada, ya vinieron, había un gran militante argentino, varios militantes argentinos de la CTA que estaban en contacto con ellos y ellos ya estaban acá, como ya estaban en Uruguay, digo, con una, ¿no?, con una hidalguía, con una honestidad, con una fortaleza. Y una fortaleza increíble, tícola. Uno dice pueblo vasco y dice solidaridad. Claro, absolutamente. Podrían juntarlo con la gente de la CGT a ver si se contagian un poco, hermano. Perdonando la digresión, sería muy saludable para las causas populares, hermano, en este minuto tan duro y tan particular de nuestra política argentina. Así es. Contanos un poco las últimas noticias sobre Israel, Palestina, el Líbano, como ahora parece el avante también constante sobre Siria, digo, lo de Netanyahu diciendo que va a aniquilar a Jamás, hasta que no aniquile Jamás no va a terminar, digo, son todas cosas dolorosas, ¿no? Sí, todas colorosas, pero que no pasan también de las propias necesidades políticas de Netanyahu. Esto ya el propio gobierno norteamericano, su principal aliado, asume que toda esta actitud de Netanyahu, de ir a bombardear Siria, de bombardear población civil en Siria, ahora en Masiaf, en el oeste de Jamás, en Siria, es un crimen de guerra porque fue contra población civil también. Es decir, son los intentos desesperados de Israel y particularmente de Netanyahu por regionalizar el conflicto. Ellos quieren forzar la intervención iraní, la intervención de otros países, que el propio ejército sirio dispare contra los altos del Golar, entonces eso va a ser un casus veli para Israel y va a tener... quieren a toda costa... Generalizar la guerra. Generalizar la guerra, pero sobre todo, sobre todo, obligar a la sexta flota norteamericana, que está estacionada frente a las costas del Líbano, a intervenir con la Fuerza Aérea de la Marina Norteamericana, con la aviación naval, con sus lanzadores de misiles y con todo, porque un portaaviones va acompañado por alrededor de 11 barcos, que son su escolta, digamos, y que comprende misileras, comprende acorazados, comprende cruceros, comprende, lanzas misilísticas, lachas misilísticas, entonces quieren... toda esa parafernalia usarla en apoyo de Israel, pero también hubo una advertencia, cosa rara del gobierno norteamericano, que les dijo el otro día, la flota no va a estar eternamente frente a las aguas del Líbano. Entonces, como diciendo, frenen esto, fue un mensaje muy duro para Netanyahu, que recurre a esto, para decirle a los norteamericanos, ven, ustedes no se pueden ir de acá porque nosotros seguimos en peligro. Y eso fue el ataque a Siria, pero esto no es lo único, Pico, se están reactivando con una fuerza increíble todas las protestas de las universidades norteamericanas, cuando todo el mundo pensaba que las aguas se habían calmado debido a las vacaciones en el país del norte, resulta que han vuelto con más fuerza que antes y se ha entregado un informe que ya en las últimas dos semanas son 2.000, 2.000 los detenidos en protestas en los Estados Unidos, ¿no? En Oregón, en Los Ángeles, en Nueva York, en New Hampshire, en Wisconsin, en Texas y en Louisiana, han hecho desastre en la policía. Incluso ahora hay un policía que va a ser llevado a juicio tras el proceso de investigación por haber disparado un tiro al aire en Colombia en medio de una manifestación pro-Palestina. Porque la gran lucha ahí es que las universidades norteamericanas son caras, la gente paga muchísimo por estudiar, Pico, eso tú no sabes. Entonces las universidades consiguen enormes cantidades de dinero, y dinero que tienen que invertir. Y por las presiones de la AIPAC, el gran lobby sionista en Estados Unidos, los lleva y los invita y los acicatea para que inviertan en proyectos dentro del territorio israelí. Entonces son proyectos de vivienda en las colonias, más colonización y más robo de tierras en Palestina, son proyectos para fomentar el robo de las aguas, proyectos para la investigación militar. La industria militar israelí está en un alto porcentaje financiada desde fuera de Israel, el pico, entre otros, por los fondos BlackRock, que tienen grandes inversiones en la industria militar israelí. Y que ya los conocimos acá, digamos, cuando intentaban cobrar la deuda esturia, ¿no? No, no, y en nuestro programa se lo nombra siempre, perdoname Rafa, porque está relacionado con Ucrania, se están quedando con los territorios más importantes de Ucrania. Claro, las tierras más cultivables de Ucrania, las mejores tierras de Ucrania, se las están quedando estos grandes fondos buitres como producto de crédito al Estado ucraniano, sobre todo para comprar armas o para la fuga de altos funcionarios ucranianos que se encuentran en el exterior. Es decir, entonces eso es lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Y los estudiantes norteamericanos ya han logrado que en seis de las universidades más importantes del país, incluida Colombia, hayan cesado absolutamente la inversión en empresas o industrias asociadas a la ocupación israelí. Entonces, eso es un paso importante, porque también agrava la propia situación económica que está viviendo el Estado de Israel en este momento, que ya le ha significado hasta el día de hoy 80 mil millones de dólares en el conflicto, donde Estados Unidos ya hoy plantea la duda si están en condiciones o no de cubrir el total de la deuda, que van a seguir ayudando con plata, con armas, con todo, pero que hay que pensar en una salida, porque el deterioro de la situación económica en Israel es realmente grave. Tanto así que el propio historiador israelí, Ilan Paté, hablaba de que ya son 500 mil los ciudadanos israelíes que han salido, se han ido de Israel con su familia, con todas sus petacas, a vivir fuera de Israel. Entonces, esto está generando también un éxodo por goteo, te diría, pero que puede traer, sobre todo los cerebros dedicados a la industria tecnológica, han preferido irse a vivir a Europa o a los Estados Unidos para trabajar allí, porque sienten que en Israel ya la situación los amenaza directamente. Con la propia situación interna israelí, que es muy explosiva, es realmente muy explosiva por los reclamos por los rehenes de una ultraderecha que se corre cada vez más hacia la ultraderecha y que no quiere negociar nada, y porque el propio Netanyahu tuvo la desvergüenza de decir que para él era más importante el corredor de Filadelfia, esa faja de tierra que limita, que está entre Egipto y la franja de Gaza, prefiere seguir ocupando ese territorio que el rescate de los rehenes. Dijo que era más importante que los rehenes. Entonces, si la propia sociedad israelí se está enfrentando a un sociópata como este, es decir, ¿qué queda para el resto del mundo? Yo creo que los peligros en Israel son realmente muy graves. Israel, y esto dicho por el jefe de la Mossad, si no para esto, Israel va camino a una guerra civil. No para ser pro-palestino, sino para rebelarse contra un gobierno que no está cumpliendo con las expectativas, sobre todo con la familia de los rehenes. Porque en el fondo, muchos, no todos, muchas familias de los rehenes dicen, sí, negocien por los rehenes, traiganlos de vuelta a casa y después vayan y maten a los palestinos en Gaza. O sea, no es que haya una conmiseración o un acto de compasión por la población civil en Gaza. No, es la vida de sus familiares, de sus rehenes, que quieren rescatarlo y después hagan lo que quieran. De todas maneras, ha habido en la semana enfrentamientos con los ortodoxos, ¿no, Rafa? Eso es tremendo, porque han cambiado la ley israelí, y la ley israelí eximía a los ortodoxos de hacer el servicio militar, porque ellos sostienen que la oración es tan importante como las armas, ¿no? Que ellos están ahí para rezar por la paz en Israel, rezar por el éxito de la política israelí, pero no quieren saber nada con hacer el servicio militar o ir al frente de guerra, ¿no? No quieren ser reclutados de ninguna manera. Y el rabino jefe, Yosef, hijo de Ovalia Yosef, que fue el gran rabino sefaradí de Israel, que dijo, si nos siguen obligando a hacer el servicio militar, nos vamos a ir de Israel, nos vamos a vivir a otro lado. Entonces, es peligroso para Netanyahu lo que está viviendo dentro, pero él en su infinita porfía, por supuesto, va a privilegiar la conservación del poder, por encima de cualquier perspectiva de paz con Palestina. Y con eso quedó absolutamente claro. Pero semana a semana, a pesar de que el genocidio sigue, empiezan a aparecer contradicciones que toda esa soberbia de Netanyahu la va cuestionando, la va poniendo, no digo contra las cuerdas, pero sí va perdiendo aliados en la población civil de Israel, no para defender a los palestinos como bien lo decís vos, sino como autodefensa de ellos mismos frente a Netanyahu. Por supuesto, por supuesto, porque en el fondo la preservación del propio modelo sionista está en peligro por Netanyahu. Eso es lo que dice la derecha tradicional israelí, que esto está anteponiendo al ultracionismo religioso. ¿Por qué? Porque este tipo, este primer ministro, como varios anteriores a él, se han visto en la necesidad de ir pactando con sectores cada vez más reaccionarios, más de la ultraderecha israelí, para que se presenten a las elecciones y saquen parlamentarios y co-gobernar con ellos. Pero co-gobernar con ellos significa hacer concesiones, es decir, poner a dos psicópatas en el gabinete, como son Benkvir y Bezalel Smotrich, respectivamente ministro de Seguridad y ministro de Economía, van a ponerlos en el gabinete, que son tipos que dicen que acá no hay nada que se llame palestino y esto es todo territorio israelí. O el loco de Benkvir que dice, bueno, vamos a empezar la construcción del tercer templo en la explanada de las mezquitas, que está sujeto a un estatus internacional en Jerusalén, entonces esa es la gravedad del asunto, o lo que dice el propio Lieberman, tipo de la ultraderecha, ni siquiera ha nacido en Palestina, ha nacido en Ucrania, entonces, ¿con qué autoridad vienen a apropiarse de algo en donde nunca estuvieron, hermano? No, no, pero bueno, no deja de ser, de darnos un aliciente, aquella música con la que iniciamos tu columna, el apoyo de los vascos, y también esas contradicciones internas en Israel. Pico, realmente arrancamos una semana más, siempre a disposición, y con la gratitud de siempre, por poner a Palestina en el tapete de tu información y de tu análisis. Muchísimas gracias, Rafa, será hasta la semana que viene, como siempre. Como siempre, Pico, un gran abrazo para vos y para Federico, que estés muy bien, buena semana. Buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!